Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy quiero... les acabo de grabar hace unos días un video acerca de las bebidas en Corea y más que nada era como de la cultura del hueshik, de la salida a cenar y beber con la compañía, con las personas de tu trabajo y el día de hoy tengo otro video. No me preguntan tanto de este tipo de cosas, pero creo que son cosas que son muy útiles y muy básicas. Cuando alguien me contacta y me dice, oye voy a ir, ¿qué necesito? Por lo general le digo, necesitas estas aplicaciones que son aplicaciones que te van a ayudar muchísimo una vez que estés en Corea. Vamos a platicar un poquito de estas aplicaciones y de qué aplicaciones son necesarias realmente si ustedes van a estar viajando por Corea, si van de vacaciones una semana, dos semanas, un mes, no sé. Creo que la mayoría de las personas que están interesadas en Corea conocen la aplicación Kakaotalk. Kakaotalk es lo que vendría siendo el WhatsApp para Corea. Miren, si van de vacaciones, pues yo no, o sea, Kakaotalk no es una aplicación indispensable. Si se van a ir a vivir allá, sí les diría que es una aplicación indispensable porque todo el mundo usa esa aplicación para chatearse, pero si ustedes van de vacaciones con su familia, la verdad es que no van a ocupar Kakaotalk. La siguiente, para mí es como de las más básicas. Se llama Kakaomaps porque uno dice, no, pues en Google Maps encuentro todo, está en inglés, no sé qué. Les voy a decir algo, Google Maps en Corea es muy malo. Y es muy malo no porque el servicio de allá se maló, sino porque Corea obviamente tiene sus aplicaciones especializadas y los mapas de sus aplicaciones son buenísimos. Te dicen, aquí está abierta, así hasta los lugares más chiquitos, te dicen dónde están. Hay fotos, ahí está como en 3D el mapa, así los edificios muy modernos. Y ya sea que usen Kakaomaps o Neighbor Maps. Yo la verdad es que siempre he utilizado Kakaomaps porque, pues, Neighbor Maps, yo cuando llegué a vivir ahí estaba todo en coreano, no está en inglés. Sé que ahorita ya tienen su versión en inglés, entonces Kakaomaps o Neighbor Maps son unas aplicaciones que ustedes podrían utilizar. Otra básica básica que yo les recomendaría mucho, ya sea que si van de vacaciones unos días, a lo mejor no es tanto que la vayan a usar, pero son estas aplicaciones para aprender coreano. Para mí, el llegar y ya saber leer coreano fue algo que me facilitó muchas cosas. Yo la primera vez que fui a Corea no sabía leer coreano, no sabía nada de coreano. Y la verdad es que pude viajar normal bien, pero una vez que aprendí a leer coreano, muchísimas cosas tuvieron como más sentido y fue muchísimo más fácil. Yo, en mi caso, Uko, ocupo una aplicación que se llama Drops, no sponsor de nada. La empecé a ocupar hace unos días porque la mamá o la amiga me dijo ¡Ya aprende coreano! ¡Ponte a estudiar coreano! Esta aplicación de Drops la verdad es que está muy buena porque te enseña desde lo más básico, que es aprender a leer todas las letras coreanas, que son vocales y consonantes. No son tantas, muchas son muy parecidas, entonces está bien que aprendan a leer. Me parece que es algo muy útil si van a pasar unos meses ahí de intercambio o algo así. Otra que les va a servir muchísimo también es Google Translate. En Google Translate ya pueden bajar idiomas predeterminados para que les ayude a traducir, aunque no tengan ustedes internet. Y creo que aquí es donde entra una de las cosas que yo les decía. Si ya saben leer, a lo mejor pueden leer una palabra y no saben qué significa, pero ya sea que tomen la foto o que lo escriban en su Google para que ustedes puedan saber qué es lo que está diciendo. Kakao Maps también tiene sus variantes que son Kakao Bus y Kakao Taxi. Kakao Bus es una aplicación súper, súper útil. Es la aplicación que les va a decir dónde está la parada del autobús, a qué hora viene el autobús, a qué hora pasa el último autobús. Y también les dice cuánto cobra el autobús. Ustedes pueden poner su ruta de dónde a dónde van, les dice dónde sale el autobús, en el número de parada, porque las paradas tienen como un código y les dice a qué hora viene el autobús, les dice en tres minutos, en nueve, diez, quince y así les va diciendo varios autobuses. Les va a decir las rutas y les dice, por ejemplo, si ustedes van de aquí a X punto de la ciudad, te va a cobrar tantos bonos. Esa es como una muy buena aplicación. La última vez que yo la usé todavía estaba en Corea, no únicamente, pero muchas de estas aplicaciones ya las están haciendo en inglés. Kakao Taxi es básicamente como si fuera el Uber de Corea. Kakao Taxi hay mil aplicaciones de taxis en Corea. La última vez que yo fui a Corea me marcaba Kakao Taxi, pero eran Uber, porque la aplicación así tal cual de Uber nunca funcionó. Creo que es la siguiente que todo mundo va a decir, oye, pero es que yo, pues en autobuses la verdad es que es más complicado viajar porque hacen rutas circulares, entonces las paradas tú las ves y al principio yo la verdad cuando empecé a tomar autobuses me confundía mucho, entonces tomaba mucho el autobús opuesto, en vez de irlo hacia la izquierda me iba hacia la derecha y terminaba dando una vuelta, eso está gigantesca. Entonces es un poco más complicado, pero el metro siempre es muy fácil de utilizar, está limpio en general, los vagones son bastante grandes. La aplicación nuevamente te dice a qué hora viene el tren y los siguientes trenes y te dice también de qué parada a qué parada, te dice cuánto vas a gastar. Si vas a un lugar que está muy lejos te va a dar la ruta más rápida o la ruta con menos transfers para que no cambies muchas veces de líneas. Entonces te va a dar varias opciones, es muy buena la aplicación. Todas estas son aplicaciones gratuitas, no les estoy dando ninguna aplicación que tenga que parar, nada. Otra aplicación que es súper buena es la aplicación de Visit Korea. Visit Korea tiene una aplicación donde ellos obviamente tienen su aplicación del gobierno y tienen toda la información acerca de lugares que pueden visitar, comida que deben de probar, cosas que deben de evitar, reglas, etc. Y creo que para ciertos tips les puede ayudar muchísimo. Otra, si ustedes van a Corea y dicen yo quiero una obra de teatro, hay unas cosas que son muy famosas, que son como, por ejemplo, Nanta, que es esta obra que es como todo actuado, o sea, no hablan, entonces no necesitas saber Corea, ¿no? O que quieran ir a tomar un tour o algo así. Encontré una aplicación que se llama Cluck App y esta aplicación nuevamente te permite encontrar tours dentro de Corea. Hay en muchísimas ciudades. La aplicación solamente está en inglés, pero tienes la opción a ponerle que los precios estén en pesos mexicanos o en otro tipo de moneda. Y las últimas que les voy a decir el día de hoy son unas aplicaciones para rentar un lugar donde quedarte, un cuarto, un hotel, un departamento. Booking y Airbnb son aplicaciones que yo uso siempre que voy a Corea. Siempre, siempre. Y Booking siempre tiene como muchos lugares que son muy baratos. Vean siempre el mapa de dónde está ubicado, cuánto cuesta y porque a veces también toca quedarte en un cuarto de 20 personas y tiene que checar todo eso súper bien. Airbnb, les voy a decir algo. Hay Airbnbs que están disponibles a un muy buen precio y las fotos son muy bonitas, pero si es muy barato, tiene fotos muy bonitas, lo más probable es que esté lejos del centro de Seúl y tengan que viajar mucho para irse como a las zonas principales. Entonces, tómenlo en cuenta porque a lo mejor ahorran en un lugar, pero se lo van a gastar en pasajes, ¿no? Y también luego uno se cansa de estar caminando todo el día y dice, si ahorita tengo que tomar el autobús o el metro o lo que sea, me tardo por ahí medio en llegar a donde voy a dormir. Entonces, tómenlo mucho en cuenta. Normalmente, el precio por noche de Airbnb en Seúl, en centro y así, está entre unos 900, 1500 y ya se sube a lugares muy caros y muy, muy padres. Y la última. Esta les va a servir muchísimo porque siempre los veo confundidos con la moneda. Si no la entienden cómo es la moneda, la, 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 les voy a decir algo, mil wones equivale más o menos, un poquito menos a lo que equivale un dólar. Mil wones es, digamos, la tarifa básica que es un dólar, que son aproximadamente, un dólar son como 19 pesos, mil wones son como 17 pesos. Entonces, más o menos va así, pero para que no se vayan a confundir y que no sé cuánto es todo, la, 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 la. Hay una aplicación que se llama XE Converter, que es un convertidor de monedas, le pueden agregar las monedas que ustedes quieran. Entonces, esta aplicación les va a servir muchísimo para que ustedes sepan cuánto les cuestan las cosas. La verdad es que estas son poquitas aplicaciones, les estoy dando una lista que no está tan larga, pero son aplicaciones que son muy útiles. Me van a decir, oye, pero el internet, que no sé qué, que no sé cuánto. En otro video, se los voy a dejar aquí para que ustedes lo vean, les digo cómo pueden rentar el servicio de internet en su teléfono. Si ustedes dicen, yo voy a ir a un viaje y no tengo las posibilidades de tener internet, de estar pagando el internet, yo lo que hago es que cuando estoy en el hotel antes de salir, busco a dónde voy a ir, las rutas, y hago screenshots, para no estar ocupando el internet. ¡Basitos de kimchi! Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video. ¡Basitos de kimchi! Ahorita que he estado terminando de editar el video, me di cuenta que me hizo falta una aplicación. Esta aplicación se llama Emergency Ready App y es una aplicación que también lanzó el gobierno, donde están ustedes enterados acerca de las alertas. Tienen toda la información acerca de alertas de emergencia, donde pueden encontrar un policía, estaciones de policía, y también tienen la información acerca de las embajadas de los países. Ustedes seleccionan su país y les va a dar la información. Esta creo que es muy buena para que la tengan como ahí en el fondo de su teléfono, porque pues en caso de alguna emergencia es algo que ustedes pueden utilizar. La aplicación está en inglés, entonces esta aplicación también es gratuita, no tienen que pagarla y eso era todo, era la única que se me había olvidado. La aplicación está en inglés,